¡Valti! ¡Tiene la máquina acá! ¿Eh? ¡Tiene la máquina! ¡Larga! Vamos, en esto, que lo voy a hacer, en esta cuenta la que hicieron, nos tienen que acompañar todos porque es muy importante, ¿ok? Así que vamos, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Aquí va a pensar! ¡Larga! ¡Larga! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Heliz Navidad! ¡Activo de invitar! ¡H Zigинга! ¡Con fin! ¡Сもcaste! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!